UART es un protocolo de comunicación asincrono que se ha incluido como un servicio de comunicación entre los televisores de la nueva generación y otros dispositivos externos como computadoras personales o interfaces especializadas de programación y que se implementa de manera física dentro de los microprocesadores o también podemos encontrarlos como chips discretos como el famoso UART 16550. La palabra UART quiere decir recepción y transmisión universal asíncrona y en donde la palabra asíncrona quiere decir que no se requiere de una señal de reloj incluida dentro del alambrado de comunicación para sincronizar las señales de transmisión y recepción como es el caso de las memorias IPROM o SPI, sino que solamente son necesarias dos líneas una línea de transmisión TX y otra línea de recepción RX referenciadas ambas a tierra. Comúnmente podemos encontrar en los televisores el puerto UART configurado dentro del puerto VGA u otros puertos como los HDMI, USB o en un puerto de 3.5 milímetros denominado SERVICE y en donde los terminales RX y TX son los anillos R y L del flujo. La tierra aquí brinda entonces la referencia de 0 voltios. La razón de la disponibilidad de esta comunicación es la posibilidad de realizar mantenimiento asistido mediante diferentes software que podemos instalar en una computadora personal o una aplicación de celular con un dispositivo especializado y mediante el uso de algún otro tipo de dispositivo de interfase. Encontramos un ejemplo bastante conocido con la programación de memorias IPROM o SPI por vía del puerto VGA con el que cuentan muchos modelos de televisores. Así que con esta aplicación especial podemos programar las memorias, recibir reportes de estado por parte del microprocesador de una MINE o también podemos enviar diferentes comandos a esta para forzar el funcionamiento de algunas secciones del televisor como el backlight por ejemplo. Esto quiere decir que en la UART la comunicación es bidireccional o full duplex dentro del formato de words de 8 bits que son transmitidos de manera serial pero en los cuales también una vez recibidos, el protocolo UART los convierte nuevamente en words de 8 bits. Entonces inicialmente la información se encuentra dentro del emisor como un Word de 8 bits, es decir que para transmitirlos se requeriría inicialmente de una comunicación en paralelo que pueda enviar los 8 bits de forma ordenada a través de 8 alambres desde el origen hasta el destino y viceversa pero el protocolo UART nos permite transmitir estos 8 bits de manera serial lo que nos da la ventaja ya mencionada de solamente necesitar dos alambres de conexión. Así las cosas, la comunicación requiere de un proceso de conversión paralelo serie paralelo en donde el protocolo UART lo transforma de modo paralelo a serie para enviarlo hacia su destino y en el receptor lo transforma nuevamente de serie a paralelo. Pero esta no es la única transformación que la información recibe puesto que además esta debe transformarse de formato alfanumérico a binario y después de binario a alfanumérico. Esto último, con el propósito de que la información pueda ser interpretada y comprendida por el usuario final que es el ser humano y así poder establecer la comunicación hombre-máquina o mejor, hombre-televisor. Para transformar un dato alfanumérico a binario utilizaremos otro formato denominado ASCI en donde podemos encontrar toda una codificación de binario a alfanumérico de todos los caracteres que componen esta comunicación así, cada letra, cada número, cada espacio o carácter especial se corresponde a un Word específico de tipo binario. Por ejemplo, la A mayúscula está codificada con el decimal 65 que en binario corresponde a 01000001. Aquí, en la transmisión del dato se comienza por el bit menos significativo es decir, por el bit que se encuentra en el último lugar así a la derecha y de ahí comenzamos a transmitir de derecha a izquierda bit por bit. En este caso, pues, deberemos transmitir primero el último 1 después 5 ceros en secuencia y después nuevamente un 1 y un 0 completando así los 8 bits. Inicialmente la línea de transmisión deberá encontrarse en el modo de reposo o standby. A esto, se le denomina tiempo de espera o reposo que es cuando no se sucede ninguna comunicación. El puerto se encontrará normalmente en estado alto es decir, en 5 voltios o 3.3 voltios. Ahora, para iniciar la comunicación se arranca con un bit denominado de arranque y que consiste siempre en una puesta a 0 o L durante un periodo denominado tiempo de bit y que le permite al receptor configurar el reloj interno para sincronizar la comunicación y detectar posibles errores. Posteriormente la línea se pondrá nuevamente en alto o continuará en bajo o L. El tiempo del bit de arranque o periodo en el cual este bit permanece en estado L o bajo establece con qué periodo de tiempo deben enviarse todos los demás datos de la comunicación. Inmediatamente después de haber transcurrido este tiempo de bit comienza la transmisión del dato y en el cual 1 es activo en H y los 0 son activos en L. Así que para el ejemplo de la A mayúscula inicialmente hay que transmitir un 1 que es el bit que queda en el último lugar del word o dato. Así que la línea se pondrá en alto durante un tiempo de bit. Ahora continuamos con 5 ceros consecutivos por lo cual la línea permanecerá en estado bajo o L durante 5 periodos o tiempos de bit. Enseguida se transmitirá el último 1 por lo cual la línea se pondrá nuevamente en estado alto durante otro tiempo de bit y finalmente cae nuevamente abajo o L para enviar el primer bit que corresponde a un 0. Para finalizar la comunicación es necesario que la línea esté en un estado contrario al bit de arranque es decir que debe colocarse en 5 voltios o 3.3 voltios y así indicarle al receptor que se han enviado 8 bits y que la comunicación se ha completado. Esto se repetirá sucesivamente hasta que se haya enviado toda la información requerida. Sucedido todo esto la línea quedará nuevamente en nivel alto indefinidamente hasta que otro dato deba ser transmitido. La velocidad de transmisión de los datos está determinada por los baudios es decir la cantidad de bits que se pueden transmitir por segundo. Este valor está preestablecido tanto en el transmisor como también en el receptor y deben ser equivalentes en ambas unidades. Por lo cual este valor debe estar programado antes de comenzar la comunicación. Generalmente el valor normal o tasa de bits por segundos es de 9.600 lo que determina que el tiempo de vida activo es de 1 dividido entre 9.600 es decir 104,17 microsegundos. Entonces la comunicación arranca con la línea puesta a tierra por este periodo de tiempo exactamente y a partir de ese momento se leerán 8 periodos exactamente iguales en los cuales de acuerdo a su estado eléctrico de alto o bajo el receptor determina si el dato enviado es un 0 o un 1. ¡Cierto! ¡Es un PROBIO! ¡Es 25eta! ¡Es un PIcause con la línea puesta a tierra, nivel clandestina, ejemplificado yers какие • otras cosas seguras pero para que pueden tomar acceso a la línea puesta a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.